Inicio a la presentación de la segunda parte del programa con el doctor Carlos Gustavo Bocano, que con base en los comentarios que hemos recibido, ha sido exitoso, de mucha enseñanza y de mucho aporte para el país. Espero la sigan disfrutando. De la conducción del gobierno corporativo de Ecopetrol, donde también tuve el privilegio de haber estado seis años en su multa directiva. Hombre, el tema hoy presente de la caída de las bolsas en el mundo, que es un poco preocupante, ¿cómo puede incidir negativamente en Colombia? No, claro que incide, pero yo pienso que a nivel mundial esa caída de las bolsas, que es consuetudinaria con la historia económica, pues va a ser transitoria. Algo tuvo que ver en eso con el incremento de la tasa de interés. Creo que estuvo 23, 27 años que no se subía la tasa. Cero intereses, ¿no? Cero intereses. Sí. Inclusive intereses negativos. Sí. Intereses negativos. Así es, los bancos, el Banco Central cobra por tener la plata guardada de los bancos comerciales. Y ahora se sube la tasa. Entonces, eso le dio duro. Claro que los desarreglos geopolíticos también han afectado la situación de Ucrania, que también le dio un duro golpe a la economía. Inclusive en el tema energético y demás. Pero yo creo que eso es transitorio. Estamos en un mundo de incertidumbre. Siempre hemos estado en un mundo de incertidumbre. Yo desde que estoy chiquito, desde que era estudiante en Economía, desde que fui co-director del Banco de la República, uno siempre hablaba de la incertidumbre. Siempre habrá incertidumbre. Pero hoy, yo sí diría que la incertidumbre del ambiente interno del país es mayor que la incertidumbre que nos ofrece la arena internacional. Por primera vez en muchos años. Muy bien. De vosotros alto, doctor Carlos Gustavo, porque yo sé que usted es un hombre muy ocupado y no me puedo quedar todo el día conversando con usted, que sería un ideal para aprender, para aprender, porque uno de los días tiene que aprender. Pero demos un salto y vámonos para Ecopetrol. Usted fue miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol y llegó a ser por un día presidente de la Junta. Esa historia previa, ese crecimiento, fortalecimiento que tuvo Ecopetrol con Felipe Bayón y una Junta Directiva en la cual estuvo usted y estuvo Guillermo Echeverri y otros señores muy valiosos de Colombia que le dieron un impulso terrible a Ecopetrol generando utilidades para el país inmensas. ¿En qué está hoy? Y cuente la historia de su retiro. Claro que sí, con mucho gusto Antonio y no es para que aprender de mí, sino que yo aprendo de todas las preguntas que me hacen repasar. Mira, tan pronto yo termino mi misión en el Banco de la República después de haber estado 12 años, pues fui invitado a la Junta de Ecopetrol no por parte del gobierno entonces, que era el gobierno del presidente Santos, sino por parte de los socios minoritarios. En el 2007, recordemos, vino lo que se denominó la democratización de la propiedad de Ecopetrol por iniciativa del gobierno del presidente Uribe. Isaac Yanovich era presidente de Ecopetrol en ese momento y se decidió no vender parte de Ecopetrol, sino emitir acciones que se quedaran en el sector privado. y se autorizó por parte del Congreso y esa autorización está vigente de que se pudiera incrementar el capital en un 20%. En aquel entonces se decidió incrementarlo de facto o de hecho en el 10%. Eso le permitió a un sector privado minoritario muy concentrado, digamos, en las inversiones de los fondos de pensiones que son el receptáculo principal del ahorro de los colombianos, poseer el 11,5% de las acciones. Entonces, esos minoritarios me invitaron a ser parte de la Junta de Ecopetrol. Y recuerdo una cosa muy grata. Yo entré cuando el presidente de Ecopetrol era Juan Carlos Echever, exministro de Hacienda, que meses más tarde, pues, digamos, tomó la decisión familiar de irse a Washington y a trabajar allí como consultor y su señora en el Banco Mundial, etc. Y era el gobierno del presidente Santos. En ese momento los ministros de Hacienda, sí, los ministros de Hacienda hacían parte de la Junta de Ecopetrol, no la presidía. Era Mauricio Cárdenas. Luego viene el ingreso de Colombia a la OCDE, la Organización de Cooperación Económica y Social, que es el club de los países, digamos, supuestamente ejemplares en manejo macroeconómico. Y una de las condiciones que se impuso la OCDE a todos estos países era que en las empresas estatales o semiestatales no estuvieran los ministros de Hacienda. Y Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, cumplió fielmente eso. Y él, al final de cuentas, se retiró y no volvieron a estar ministros allí. Pero lo que quiero decir es que en el momento en que Juan Carlos se retira, pues surgió la necesidad de resolver la sucesión. Yo hice parte del comité de nominación de tres personas que finalmente recomendarían ante la Junta la designación de la persona más indicada. Tuvimos total libertad. Yo no recuerdo una señal del gobierno de entonces, ni de su ministro de Hacienda, menos, insinuando que ese candidato debería ser tan lo cual. Tuvimos total libertad y se hizo un ejercicio riguroso, pero riguroso, absolutamente independiente para seleccionar a ese nuevo presidente. y nuestra recomendación como comité de nominación recayó en Felipe Bayón, que a su vez había sido la mano derecha de Juan Carlos como vicepresidente ejecutivo. Entonces, Felipe fue nombrado, designado por unanimidad. Esa discusión, Antonio, en la Junta, no pasó de dos minutos. Entonces, fue muy interesante. Luego viene el gobierno del presidente Duque, claro, los presidentes mandan señales, dicen cosas como también en política monetaria, pero un respeto total a la autonomía de la Junta. Se hicieron operaciones muy importantes. Yo estuve en ese periodo en la Junta y cuando viene el gobierno del presidente Duque, los cargos que correspondían en la representación del gobierno pues fueron ocupados por personas como Luis Guillermo y como otros colegas. Y yo sentí durante ese periodo algo similar a lo que sentí y viví en la Junta del Banco de la República, a pesar de que la independencia del banco es constitucional, no la de Copetrol, pero había una estructura de gobierno corporativo impecable y veníamos de orillas diferentes, pero de igual como los tres reyes magos diferentes, pero unidos acerca de la misión que era darle valor a la empresa. Cuando tú entras a una junta directiva, así seas nominado por un grupo de accionistas, sean públicos, sean privados, en el momento en que asumes esa responsabilidad de director, estás representando ya no a quien te nominó, sino estás representando a la empresa y a quien, y a las partes interesadas de la empresa, o sea, los llamados stakeholders, en primer lugar, naturalmente, los accionistas, pero no solamente los accionistas, en segundo lugar, los trabajadores, los colaboradores, los empleados, en el siguiente lugar, los clientes y los proveedores, y también, arregló en seguido, las comunidades donde operamos. Y esa fue la brújula que condujo nuestro mandato, que fue armonioso, que, mira, no se tomó ninguna decisión importante que no fuera por consenso. Ninguna. Todas las decisiones se tomaron por consenso. Luigi fue presidente de la Junta, yo ocupé la vicepresidencia durante todo ese periodo, y fue ejemplar el liderazgo de Luigi y el compromiso de los demás colegas. Yo creo que fue otra experiencia de la vida absolutamente grata, pero la historia cambió cuando cambió el gobierno y ahí se rompió esa tradición de gobierno corporativo cuando se desconoció ya la autoridad de la Junta, obviamente la autoridad de la administración, de los comités tan juiciosamente establecidos, que eran la materia prima de las buenas decisiones que finalmente tomaba la Junta y decisiones que respetó el gobierno. Nosotros tuvimos, y termino con esto, Antonio, para escucharte, dos decisiones, muchas, pero importantísimas, que fue la asociación Conoxi en Estados Unidos, Conoxi Vientan, una empresa ejemplar, líder en el Permian, el Permian es la cuenca hoy en día más rica del mundo en petróleo y gas entre los estados de Texas y de Nuevo México y el objetivo pues era valorar más la empresa, al fin y al cabo lo que uno busca es la valoración de la empresa y darle más utilidades a Ecopetrol y utilidades que eran vitales y siguen siendo vitales para las finanzas públicas. En un momento dado, inclusive la dependencia de las finanzas públicas o del fisco de la industria petrolera en su totalidad llegó hasta el 23% de la totalidad de los híderos del fisco, el contribuyente más importante y en el caso de Ecopetrol no solamente es el aportante más importante que tiene el país en materia de impuesto de renta sino también de los dividendos de Ecopetrol que van al gobierno y entonces eso fue impecable y el otro objetivo era comenzar a conocer las nuevas tecnologías en materia de extracción de explotación y aprovechamiento del gas y el petróleo a través de los denominados yacimientos no convencionales mal llamados fracking claro eso tuvo en sus inicios muchos debates ambientales etcétera pero finalmente la tecnología se impuso sobre la ideología y ahora estamos viendo de nuevo que la ideología se impone sobre la tecnología y Estados Unidos volvió a ser porque era 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 importador neto de petróleo y de gas volvió a ser no solamente autosuficiente sino el mayor productor de gas y de petróleo del mundo del mundo y eso y eso fue una transformación enorme en Colombia ¿eso lo logró por el fracking o por qué? por el fracking lo que llama en inglés el chale gas y el chale oil eso fue tiene su nombre propio mira Argentina con todas las dificultades económicas tiene una de las cuencas petroleras más grandes del continente que es Vaca Muerta y a través del fracking a través de los yacimientos no convencionales Argentina ha sobrevivido y le ha permitido a ese país a esa sociedad sobrevivir con una balanza comercial que le enriquece precisamente la presencia de los mercados internacionales un gobierno socialista que tuvo Argentina y ahora es diferente no cambian las cosas en el caso de Brasil tú pasas de Bolsonaro a un presidente socialista pragmático que dice yo si no renuncio a ser una potencia en él aprendió en el caso de Lula es que él también aprendió la cantidad de errores que cometió claro aprendió y ellos si dicen que como decir que van a salvar el planeta pues cerrando los pozos señor entonces eso eso digamos hicimos ese trabajo el otro la otra gran decisión en la cual no intervino el gobierno no nos convocó para decir sí o no el gobierno está ahí con sus miembros de junta independientes el gobierno les dio independencia está hablando del gobierno del presidente Duque y empezando a hablar por mis colegas como Luigi con total independencia adelantamos la compra de ISA por parte de Copetrol era una integración lógica hablando de la transición energética no hay transición sin transmisión y hablando de la transición energética la transición energética no se inventó en este gobierno ni la ideología eso se inventó hace cuatro mil años cuando el hombre dejó de aplicar los músculos para trabajar y descubrió la energía animal en los búfalos y en los bovinos y luego vieron los caballos y luego el paso de los caballos en ferrocarril y ferrocarril en los vehículos en fin eso ha sido incesante pero la dependencia del petróleo va a seguir por muchos años es fundamental mira el líder en transición energética durante la época por lo menos en que nosotros estuvimos allí en Colombia indiscutible ha sido Ecopetrol Ecopetrol fue el pionero de la transición energética de modo que no lo pongamos en términos ideologías en términos de tecnología y con un talento humano fundamental que que se ha sacrificado lastimosamente se han sacado 16 vicepresidentes Ecopetrol tenía 16 vicepresidencias y han cambiado a todo el mundo y no sé si para bien o para mal pero ahí están los resultados ha perdido valor en las bolsas mira hablando de fracking te doy una cifra hablando de fracking y sobre todo hablando de transición energética se dice no es que producir un barril de petróleo en el mundo genera 50 kilos de generación de gases de efecto invernadero un barril en Colombia dependiendo del sitio entre 30 y 60 kilos de gases de efecto invernadero con el fracking la emisión es de 8 de 8 vamos al revés y entonces esos pilotos que iniciamos en asocio de de oxy de digamos de de la más grande petroleana del mundo pues que que nos acompañó en ese en ese sentido en la cuenca del del Magdalena Medio estoy hablando de Exxon Boyle eran pilotos para mirar la viabilidad viabilidad ecológica llegó el nuevo gobierno y prohibió eso y y recientemente la semana pasada escuché con asombro que no solamente prohíben el fracking o quieren presentar un proyecto de ley prohibiendo el fracking en Colombia sino prohibiéndole a Ecopetrol hacer fracking en el exterior es decir yo no sé estamos perdidos hombre doctor estamos perdidos no pues estamos estamos perdiendo la 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 empresa emblema de de los colombianos y pero y tu pregunta cuando llega el el nuevo gobierno pues la nueva junta que la mayoría eran eran nuevos se había retirado Luigi etcétera yo permanecí allí acompañando a Felipe haciendo una tarea extraordinaria con una con un equipo de administración envidiable en el momento en que en que se confirma la nueva junta entonces muy amablemente pues estos señores nos reunimos para conocernos para saludarnos y vamos a conformar la nueva mesa directiva de 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 la junta de Ecopetrol y me señalaron y me señalaron por unanimidad me invitaron por favor Carlos Gustavo asuma la la presidencia de la junta pues yo soy un compañero ustedes con mucho gusto no persigo esto pero pues me parece que uno como presidente de la junta es coordinar la agenda con la administración facilitar la comunicación de la junta con la administración etcétera etcétera la primera la reunión de la junta el siguiente jueves después de la asamblea que tuvo lugar un lunes y ese siguiente jueves la junta duran en Ecopetrol en promedio dos días en ese primer jueves a las 8 de la mañana se oficializó por parte de mis colegas mi designación como presidente de la junta por unanimidad al final del día como es costumbre y obligación la empresa da a conocer públicamente información relevante y una información relevante es la designación del nuevo presidente de la junta esa noche yo llegué a mi casa me sorprendió una llamada de un señor ruso y se me identificó como como secretario general del ministerio de hacienda y me dijo doctor Cano a pesar de la admiración que yo le tengo le tengo un mensajito del gobierno usted porque no se hace a un lado de esa presidencia de la junta dice señor usted equivocó a mí me decir no en esa junta no el gobierno sino mis colegas de la junta o que sean ellos los que tomen esa decisión yo llamé al ministro campo amigo mío esa noche y él se sorprendió pero el mismo ministro le dije José Antonio por favor dime cómo así que tú como ministro de hacienda no estás enterado de lo que está haciendo ese señor secretario general eso fue un mensaje de de arriba entonces lo que yo vi es que apenas se dio a conocer el nombramiento de junta que había que el presidente de la junta que había recaído una persona que no era representante del gobierno y afecto al gobierno pues movió todos los hilos para que esa junta que me había designado al otro día reconsiderara mi posición yo abrí el viernes la sesión de junta y tomó la palabra el señor viceministro de hacienda entonces doctor Hernández su presencia en la junta estaba violando el espíritu de la OCDE no estaba el ministro pero si estaba el viceministro y entonces pidió la palabra sí señor adelante yo propongo que el nuevo presidente de la junta sea el señor Catán y listo sometemos a discusión eso y a votación y la votación fue 6 a 3 y entonces yo dije listo señor Catán asuman la presidencia de la junta y yo me hago a un lado pero ya por esa impresionación de ustedes o sea yo soy Carlos Gustavo el breve sí presidente un día sí presidente un día y hoy antes no lo digo por mí sino que a partir de ese momento se rompió el gobierno con el partido de Ecopetrol y ya todas las decisiones las toman en la casa de Nariño y no en la junta de Ecopetrol eso es muy lastimoso y lo digo con toda libertad y y pues finalmente los minoritarios en cabeza de los fondos de pensiones pues me pidieron que me aguantara ese ese Valdado Agua Fría que lo acompañara y el propio presidente de la empresa mi amigo Felipe me dijo no te vas a retirar y listo sigamos adelante pero termino con esto la historia Antonio muchas gracias por la pregunta días más adelante o semanas más adelante Felipe Bayón va a la cumbre de Davos Davos en Austria donde habitualmente iba el presidente de Ecopetrol el ministro de Hacienda pero esta vez también fue el nuevo presidente de la junta de Ecopetrol y le dejó saber al presidente de Bayón de que él no era cómodo para el gobierno y el presidente de Bayón en un acto de mucha responsabilidad para no afectar el valor de Ecopetrol en las bolsas pues decidió unilateralmente apartarse del cargo y así nos comunicó en la siguiente cuenta cuando regresó a Colombia y en ese momento ahí sí yo tomé la decisión de retirarme y en ese retiro se unieron otros dos colegas que venían de atrás desde que hayamos confirmado ese equipo admirable presidido por Luigi Echeverry esa es la historia es una historia es una historia terrible es una historia de un cambio de un gobierno corporativo serio para un gobierno que gira al vaivén de la opinión del presidente de este gobierno eso es lamentable porque además recientemente creo que en días pasados también hubo otra decisión que había tomado la junta directiva por unanimidad de hacer una inversión importantísima que hubiera generado grandes utilidades de Ecopetrol para beneficio del país y el presidente también en forma directa sin intermediación de la junta abortó esa decisión esa esa qué bueno qué bueno que traigas esto a colación ese era el proyecto que se denominó Oslo también en el Permian una negociación equivalente en valor y en importancia estratégica a la de ISA y eso le hubiera permitido a Ecopetrol aumentar sustancialmente su producción y sus reservas tú sabes que que en el tema de Oxy pues hay una extracción de 160 mil barriles diarios es la cuenca o la operación de Ecopetrol entre todas las que tienen la más rica la más abundante la más rentable que tiene Ecopetrol en el país en beneficio de Ecopetrol y del pueblo colombiano porque el pueblo colombiano junto con el gobierno que es el mayoritario pues son los socios de Ecopetrol y eso pasó todos los filtros los comités técnicos la administración los análisis ese negocio esa operación se estudió durante más de año y medio y finalmente finalmente llegó a la junta y la junta aprobó esa operación pero cuando se aprobó esa operación ocurrió algo parecido allá en la casa de Nariño sonaron unas alarmas y ¿estamos venidos? sí, no y hubo una reunión una reunión donde el señor este que nos preside echó para traerse a esa decisión y dijo aquí no no va eso más ideología que tecnología de nuevo y eso rompe pero acaba acaba de romper lo poco de estructura de gobierno corporativo que tenía nuestra empresa emblema le pregunto doctor Gustavo ¿no ha renunciado todavía a ninguno de los miembros de la junta actual? que yo sepa no que yo sepa no qué vaina qué tristeza hombre qué conversatorio es tan agradable con usted mire cómo hemos aprendido los colombianos a través del pensamiento le agradecemos haber compartido con nosotros este rato y esperamos que sus enseñanzas nos permitan entender que el gobierno corporativo en un país en cualquier tema en el sector privado o en el público es vital para el desarrollo armónico de nuestro país Antonio mil gracias ha sido un placer y un gusto estar contigo estar con tu audiencia en pensamientos al aire y yo sé que todos los pensamientos que arrancas tú en estas entrevistas y en estos ejercicios no se van a quedar en el aire esperemos que así sea no se van a quedar no se van a quedar en el aire no se van a quedar